y ya está si no hola muy buenas chicos muy buenas bienvenidos a mi canal bienvenidos a otro capítulo más bienvenidos a parque jurásico no te digas que alguien podrá, alguien podrá, venir para nosotros oh Jerry, Yoder nos dejó aquí, él va a tomar el bote y no nos contará a nadie quizás no va a tomar el bote, él tiene el campster, él sabe dónde está el bote él, uh, no tiene el campster ¿Qué? me siento desculpa, prometo que no se pierda más ok, ese es un libre Jerry, mira oh, genial, simplemente genial ¿por qué es el bote? debe ser el daño a la puerta nos perdemos el aire este lugar va a la lluvia hasta el alto alto en la habitación damn it, incluso si pudiéramos abrir la puerta contra la presión toda la rotunda está bote no hay lugar para ir espera un segundo, me recuerdo eso quizás todavía hay un camino si pudiéramos pudiéramos? no nos vamos a hacer 20 metros con ese mosasauri que pudiéramos quizás mirad esa pipeline, al menos fuera de esta laguna hay cavernas en el extremo esas cavernas se conectan con otros que van a volver a las paredes usamos la pipeline como cuba ¿y crees que podemos mantener la respiración toda la parte? ay, papá, mira, hay desculpas aquí no, 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 no no sabemos la primera cosa sobre scuba diving yo lo hago ¿qué? tenemos que distraer a los músicos y nos vamos a volver a ir ¿scuba diving? ya ves ehhh... aquí ay, venga, ¿cómo puede ser tan complicado? no sé si es una cosa sobre diving papá, no te rompes con la válvula de mezcla todos están preceptados ¿cuándo sabes sobre diving? ¿ recuerdas esas lecciones que no me dejaría tomar? ¿de su madre que avitaré mi decisión? am... en realidad, steve me botó las lecciones era un secreto la madre de la mamá sí si hay una constelación me quedó 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 te he quedado me quedó me quedó me quedó me quedó me quedó me quedó Si vamos aquí, vale, este es uno. Eso debería mantenerlo. Eso se va mal. No quiero hacer esto. No quiero que nadie se nos lo asimó. No, no. No, no, no. No hay niña, nadie debería pasar algo así. Pero mirad cuánto llegamos. Te has estado muy caros, puedes hacer esto. Voy a estar con vosotros cada paso. No quiero que quieras, no quiero que te vives. Estaba tan cansada de siempre. Sé, pero estoy aquí ahora mismo, y no te voy a dejar, estaré aquí con ti con todo el camino. Ahora, ¿qué es el señal de pertenecer por OK? Es universal, ¿verdad? Sí, sí, bueno, prometo que te señaló cuando te compras conmigo, ¿vale? Estoy asustada. Yo también, pero sé que nos vamos a hacer con tu ayuda. Ok, Jess, ¿estás listo? Sí, vamos a hacer esto. Entonces, ¿cómo funcionan estas cosas? Bueno, estas son las cifras de circuito. Están diseñados. Este es el regulador. Se construye en el mazo. Quiere que te ayuden a respirar. No te luchas. No te mantienes tu sangre. Ok, no te mantienes tu sangre. Puedes limpiar, quizás 15 minutos de aire. ¿Es suficiente? Sí, sí. Se recicla el aire que exhala. Debería funcionar por cerca de 45 minutos. No te preocupes, tú usas el aire más rápido. Tú podrías incluso arruinar las CO2. Eso parece malo. CO2 es totalmente malo. Eso es todo. La cifra es más automática. Te mantiene como un buen y y manejar tu oxígeno. Oh, y intenta huirar casualmente. ¿Hirar casualmente? No te huirar. Se atrae a los héroes. ¿Qué es como los mosasores? No le gusta la idea, ¿eh? No le gusta la idea. Ya, me tampoco. A mí tampoco. A mí tampoco. Mierda. Mierda. Joder. Mierda. Mierda. Hostia. Tengo que coger esto. Ah, vale. Tengo que coger esto. Tengo que coger esto. Tengo que coger... Tengo que coger esto. Tengo que coger esto. este me va a costar y 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 joder y 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 Gracias. Gracias. Uff, tío. ¿Ya? Sí. Gracias. 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 Espera, 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 espera. Mira... No, te hablas de los demás vendанные ahora. ¿Es así que hay que pagar tus ciegos para pagar? ¿Es así? Dale. Esto no es lo que sea por tu dinero. Soy como tú. Ellos no son como te. courses mejor que las cosas en este islam. No más hablaste. Hvelte y la lucha. Qu Keith. Llega, difícil,41,45, Ergebnis, amenaziada. ¡No! 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 ¡La la la la! ¡Ah ah ah, ahí vamos! ¡Sí! ¡كن es salvo! Playing the lo que estamosamos商 shamelessly, oh, ¿ra beetje? ¿Que? ¿Que? ¿Que puedo comerlolo? ¿ personne très generosoード? ¿Quieres ser el héroe? Solo... ¿Quieres romper nuestro negocio? ¿Tienes eso? Oh, Dios mío... ¡Stop! ¿Quieres hacer nuevos amigos? ¡Yoder! ¡Anima! ¿Te gusta? ... No, no, no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Gracias!